la definición del feminismo el feminismo quiere destruir al hombre blanco heterosexual 200 200 años de historia y de logros del feminismo resumidos en una frase lograr lo gracioso es que la agenda 2030 no habla de feminismo la gente 2030 habla de la igualdad entre el hombre y de la mujer de que hayan políticas inclusivas de que se reduzcan las desigualdades en ningún momento de feminismo y además yo te recuerdo isaac que la gente 2030 es para aplicarse en el mundo entero tú a lo mejor crees que en españa hay una plena igualdad entre hombres y mujeres que no es así pero vamos a suponer que lo fuera pero es que la gente también de 30 también habla de que estos objetivos se cumplan en los países que tú criticas que en los que tú criticas que no hay igualdad y que no la hay como sean países africanos de oriente medio de asia etcétera es que es pura tergiversación todo el rato de la ley se refiere a despojar de derechos a la mitad de la población para dárselos a la otra mitad pero en forma de privilegios y es que el feminismo está sustentado básicamente sobre burros y falsedades como el famoso techo de cristal falso o el bulo de que hay mujeres que cobran menos que un hombre por el mismo trabajo y en base a una supuesta opresión que no existe se elaboró es cuál es el dato que me das isaac delimitas a decir que el techo de cristal es falso que las mujeres cobran menos que los hombres es falso y que la opresión de género no existe vale entonces cuando hay datos en los que se ve claramente que hay una diferencia por roles de género y que esa diferencia la sufren sobre todo las mujeres muchas veces aunque sea ilegal que una mujer cobre menos que un hombre por por un mismo puesto de trabajo sucede pero es que a veces sucede de de manera velada por ejemplo haciendo que la mujer a que las mujeres hagan una serie de tareas pero que esté en un puesto dice en un puesto inferior y entonces es completamente legal pagarle eso pero es que la representación de las mujeres en los altos cargos de las empresas y de la política sigue siendo muy inferiores a la de los hombres y además de eso es que la representación en política con altos puestos esta gente siempre ha defendido no históricamente a derecha aunque las mujeres habían incorporado hace relativamente poco al mercado laboral a los puestos de poder y claro todo será nuevo señores han pasado ya 40 50 60 70 años dependiendo del país desde que la mujer se incorporó al mercado laboral es decir hay catedráticas jubiladas y se han topado con el techo de cristal todas las veces en las instituciones han seguido siendo mayoría tíos hasta que ha sintado provocar el cambio y esto sucede muchas veces ya no por machismo que también por lo que tú decías sino porque tendemos la tendencia a nombrar para un puesto de administración a una persona que se parezca a nosotros y como y como tradicionalmente son los puestos los han ocupado los hombres pues suelen nombrar a otros hombres tanto por machismo como por el hecho de que de que nos sentimos más identificados con un hombre es mucho más fácil que los hombres socialicen entre ellos y las mujeres no se metan en esos espacios de socialización muchas veces una compensación una comida hablando de fútbol promociona más gente para puestos que una mayor experiencia de hecho hay datos que dicen que las mujeres tienen más estudios que los hombres en proporción efectivamente a los puestos que tienen después ya lo que cobran después pero es que además según los datos también las mujeres dejan sus carreras atrás mucho más que los hombres para el cuidado de los hijos y se ocupan hasta el doble del tiempo en las tareas domésticas en esto consiste también el techo de cristal en el hecho de que a las mujeres les resulta mucho más difícil por una cuestión de errores de género concentrarse en su carrera profesional que son cuestiones estructurales la extrema derecha y la derecha muchas veces también inciden que son cuestiones individuales porque son cuestiones naturales y que si sucede así pues bueno es que la mujer pues no está tan preparada y se acabó y que es un invento esto es un invento de los feministas y las feministas y ya está cuántos datos ha aportado a isaac ninguno pero es que además y de hecho esto va reaccionado porque dan capone no ha dicho es que lo que has contado es que es una ayuda personal que posiblemente si le preguntas a gente más mayor te van a contar casos parecidos pero lo que el otro que te hemos dado esos son datos pero no solamente es que sean datos que sean de aquí de españa es que en la práctica totalidad de países del mundo donde el estado hasta estos informes del estado organizaciones independientes las conclusiones las mismas las conclusiones son exactamente las mismas y la extrema derecha que hace con esto y muchas de la derecha ignorarlo decir que es mentira no que esto esto es falso esto no está pasando y ya está parejo dos cositas la ley integral de violencia de género no tiene nada que ver con las agresiones sexuales nada que tiene que ver con la violencia en el ámbito de la pareja o la expareja lo de las violaciones la ha metido ahí porque ha dado la gana punto 2 la ley integral de violencia de género escribió creo que hasta 127 enmiendas para el tribunal constitucional y el tribunal constitucional muy poco sospechoso de ser progre dijo que no había nada inconstitucional en la ley integral que no atacaba la presunción de inocencia y que las medidas cautelares estaban dentro de la ley se ajustaban a derecho y que además se aplican en otras muchas leyes y que además en muchos casos son escasas bueno aquí tenéis el dato de los 127 cuestiones de constitucionalidad que cuestionaba la ley integral de violencia de género vale y que el alto tribunal consiguió que era razonable debido a los problemas de violencia de género que sufría españa simplemente porque una charo les denuncie pues esto es lo que está ocurriendo simplemente porque una charo les denuncie está diciendo que si una mujer denuncia una persona a un hombre por violación o por violencia de género estás presuponiendo que puede tener una mala intención ya que estás estás hablando me estás sacando del temita de las denuncias falsas como una cosa mayoritaria me voy a callar me voy a callar